El acto por el 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, se desarrolló este viernes en el Parque Carlos Manuel de Céspedes de Manzanillo, presidido por las máximas autoridades político-gubernamentales del enclave y representantes de organizaciones políticas y de masas. Santiago López Martínez, historiador de la ciudad, hizo una analogía entre los conceptos de libertad y cultura. Asimismo destacó el valor de los independentistas cubanos que tomaron la ciudad de Bayamo, entre ellos Manuel de Jesús Calvar Oduardo Titá, uno de los primeros que cruzó el río para llegar a esta villa. Un poco más tarde, el joven cantante Dariel Cardona interpretó las bellas estrofas de la canción El Mambí con alto simbolismo patriótico para expresar la fe en el triunfo y la tenacidad que tuvo este movimiento independentista del año 1868 hasta lograr la independencia de la nación. Expresiones como la danza y la oratoria dieron ribetes especiales a esta actividad, organizada por la Casa de Cultura Municipal de Manzanillo. William Sánchez y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.